Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Cantemos pues hermanos con este canto Que viene para bendecir a nuestras vidas Gloria a Dios Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Ese duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí ¡Gracias! Una gota de tu sangre sobre mí 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 Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti ¡Gracias!